Un cordial saludo a todos, el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. Bienvenidos al video de hoy. El perejil es una hierba aromática, excelente para utilizar en las comidas, pero pésima si usted tiene ciertos problemas de salud. Hay obviamente beneficios sobre el perejil que todos nosotros queremos, pero hay también contraindicaciones que mucha gente no conoce. Por eso es importante comprender y entender para qué sirve cada vegetal, para qué sirve cada condimento, cómo se utiliza, por qué tiene los beneficios. Creo que están apareciendo aquí los detalles en la cámara, incluso estamos acá justamente ahí. Para qué sirve cada beneficio, cada vegetal y cada condimento, porque si usted no lo sabe utilizar, le puede causar daño a la salud. Así que no se pierda este video hasta el final, no se olvide de dar like al video. Hoy en la mañana estuve hablando con un paciente justamente que me decía, doctor, yo tengo, mi marido tiene, me decía la mujer, porque hablaba por el marido. Tiene presión alta, tiene diabetes, tiene no sé qué historia. Y yo le hago un jugo de apio y le colocaba manzana roja y no sé qué otra cosa, manzana verde y no sé qué. Y me dice, ¿está bien? Y eran como 8 o 9 ingredientes. Y yo le decía, no, no está bien, porque usted está utilizando más de 3 ingredientes, está utilizando ingredientes que suben la presión en vez de bajarla y que no le van a bajar el azúcar. No son efectivas para lo que usted está queriendo, así que no se ponga a hacer jugos verdes si usted no sabe para qué sirve cada ingrediente. Así que like al video, hoy vamos a aprender para qué sirve el jugo de perejil y cómo se utiliza, por qué lo va a utilizar, dónde, cuándo y por qué y cómo verdaderamente le va a ser bien a la salud. Así que like al video. Un gran saludo aquí a DulcePrincesa78, me saluda Lucía Santisteban, Clara Doctor Cumplo, dice, Clara Doctor Cumplo, el uso horario López. Bueno, ahí está Elsa Almanzano, un gran saludo, María Quispo, un gran saludo, Yasmín Glandillo, un gran saludo, me saluda Vida Eterna, me saluda Brunilda Huertas, me saluda. Hablando de Vida Eterna, hoy es 13 de mayo, un día muy, muy importante por nuestras almas. Así que mañana es Día de la Madre también, es el mes de la madre, siempre fue el mes de la madre, se celebra la madre en todos los países del mundo, la madre. Qué maravilla, ¿no? Las mamás, felicidades a todas las madres. Hoy en día el sistema, ¿verdad? Y las sociedades secretas, vamos a ponerlas así, quieren destruir a la madre, quieren destruir la imagen del padre, quieren aniquilar y eliminar la familia, quieren acabar con todo lo que hay de bueno en este mundo. La medicina natural, las buenas costumbres, la familia, la bondad, el cariño, la libertad, quieren acabar con todo eso. Así que feliz Día de la Madre para usted, feliz Día de las Madres para todos ustedes. No permitamos que nosotros perdamos nuestro bien, lo que Dios puso de bueno en nuestra sociedad, no permitamos. Cuando algo está mal, digamos, está mal, y hay que decirlo. Así que like al video. Primer beneficio del perejil. Ay, doctor, usted y sus cosas buenas y malas. Bueno, la medicina natural es buena, y yo, a mí me gusta, y yo, la verdad que no hay cosa más linda para mí que darle a conocer a usted toda la maravilla de la creación. Y cuando hay gente que se dedica a esconderla para que usted no se cure, yo hago lo contrario. Y si uno pierde la vida más adelante, ¿sabe qué? Con ganas, porque a uno Dios le da la recompensa del otro lado. Primer beneficio del perejil. Doctor, yo tengo dolores de hueso, tengo problemas de hueso, tengo osteoporosis, ¿qué puedo comer, qué puedo tomar? Perejil. ¿Por qué? Porque el perejil va a ayudar con los dolores de hueso, o mejor dicho, va a ayudar con los problemas de hueso, la osteoporosis. Resulta ser que, mire, el perejil, el petrocilium crispum, que es el nombre del perejil, tiene un efecto antiosteoporótico. Para todas aquellas mujeres y madres también que ya están osteoporóticas, que ya tienen los huesos débiles, arriba de los 50 años, arriba de los 60, utilice perejil. El perejil, el jugo de perejil le puede ayudar mucho a la salud a usted, le puede mejorar mucho también los huesos. Aquí justamente dice, ratoncitos de después de 50 ratoncitos, femeninas, mujeres, fueron divididas en dos grupos y se les dio perejil durante no sé qué hizo. Ahí dice, en la conclusión, dice, el perejil, el chicory y también la albahaca, dice, mostraron una protección de hueso contra los daños glucocorticoides. Hoy en día, si usted tiene alergias, lo primero que le dan son glucocorticoides. Si tiene asma, lo primero que le dan son glucocorticoides. Si usted tiene problemas de lupus, lo primero que le dan son glucocorticoides. Si no saben qué tiene, lo primero que le dan son glucocorticoides. O sea, es una medicina, de verdad le digo, arcaica. Una medicina del año de la piedra. Estamos en una medicina del año de la piedra. De verdad le digo que la medicina natural es la medicina del futuro. Mire la cantidad de beneficios en todos estos videos. Y cada uno tiene su uso. Dios mío, señor, algún día permite que la gente, o mejor dicho, que los médicos abran su mente y se den cuenta que han sido engañados durante décadas. La cantidad de beneficios que trae, por ejemplo, el perejil. Like al video. Acá tengo una pregunta interesante. Si usted necesita algo para los huesos, busque el Bone Ultra. Tómelo ahora porque después, cuando ya tenga los huesos dañados y no tenga usted fuerza para poder aguantar los dolores de hueso, va a estar listo para la foto. Busque el Extra Flex. Busque también el Bone Ultra y el Curcure Health. Y aproveche, aproveche que ahora justamente hay oferta por el Día de la Madre. ¿Ve? Aquí el Día de la Madre. Ofertas por el Día de la Madre. Aproveche todas las ofertas del Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento. Like al video. Acá tengo una pregunta. Por favor, pásenmela. Muy interesante el tema. Muy interesante. Muy interesante. Y por eso es que el bien y lo bueno y lo verdadero tiene que salir a la luz. Francisco Molina dice, doctor, ¿es cierto que baja la barriga? Puede bajar la barriga porque usted también le puede ayudar a perder peso el perejil. El perejil es diurético, por si acaso, y ayuda a los riñones. Y es el segundo beneficio del que vamos a hablar justamente aquí. ¿Bien? Ok. Dice, el perejil como mecanismo para ayudar las piedras renales. ¿Será posible? Pero si yo he ido al médico y el médico urólogo me dice que no hay nada que se pueda hacer. Bueno, el perejil le puede ayudar. Le puede ayudar. Dice, ratoncitos, 24 ratones fueron divididos en 4 grupos. Grupo A, grupo B, grupo C. Listo, ya. Ahí va el estudio, se lo explica 15 días. Y al final la conclusión dice, hemos concluido que el perejil actúa como un anti-urolitiasico. Como una droga anti-urolitiasica. Pero claro, no se lo van a decir a usted porque es gratis. ¿Verdad? Y puede disminuir la formación de calcio botada a través de la orina. Y aumentando el pH, la diuresis, o sea, es diurético. Disminuyendo la proteína en la orina. O sea, es buenísima para el riñón. Es buenísima. No que mi médico, yo he ido al mejor médico en Harvard y el mejor médico me ha dicho que no hay nada que se pueda hacer por el riñón. Señor santo, abra los ojos, abra los ojos. Hay un montón y un mundo de cosas que puede hacer por su riñón todavía. Usted puede recuperar mucho de su riñón si usted sabe qué utilizar. Ay, doctor, no sé qué usar. Busque el Kidney Matrix, que aquí abajo vea. El Kidney Matrix en forma de T. Tómelo en forma de T todos los días. Busque el Uriessence, que está aquí abajo. Y el D-Berry por aquí. ¿Qué está por acá? Aquí está. Y el D-Berry de Fineland. Like al video. Acá tengo otra pregunta, por favor. A mí de verdad me emocionan estos temas. Me emocionan. Verónica Alberca me dice, doctor, yo hago jugo de naranja, perejil, un tallo de apio, manzana verde y banana. ¿Y para qué le coloca tanto? A ver, usted sabe para qué sirve cada ingrediente. ¿Para qué le coloca tantos ingredientes? Póngale dos o póngale tres. Descubra su necesidad corporal. No sé, si soy hombre, por ejemplo, y me falta a mí tener virilidad. Me falta, yo quiero embarazar o quiero tener hijos, digamos así. ¿Qué voy a tomar? Bueno, me tomo un jugo de sésamo o de ajonjolí todos los días. Porque yo sé que el ajonjolí me va a hacer más fértil. Si yo tengo problemas, soy mujer y tengo problemas hormonales, ¿qué voy a tomar? Pues me consigo un miocitol y tomo jugo de linaza. Si yo tengo un problema de corazón y quiero bajar la presión arterial, bueno, utilizo un jugo de X. ¿Verdad? Ahí usted va aprendiendo y va utilizando cosas que verdaderamente sirven y que no se la charlen, que no le mientan, que no se puede. Se puede, hay mucha cosa en medicina natural y no todo es un problema. Hay 500 mil problemas médicos y hay 500 mil remedios naturales. Yo estoy convencido de que hay remedio natural para todo, todas las enfermedades que tiene el cuerpo humano. Estoy convencidísimo, convencidísimo. Like al video. Acá tengo una pregunta interesante, muy interesante este tema, muy interesante. Me dice, Juan Manuel me dice, doctor, ¿será que es bueno para las várices? No, 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 para las várices no. El perejil no. Para otras cosas sí. Bien, el perejil tiene algo que mucha gente no conoce que se llama apigenina. Y se ha hecho mucha investigación sobre la apigenina, sobre la prevención del cáncer. ¿Qué significa eso? Que puede prevenirse el cáncer utilizando la apigenina. ¿Y dónde se encuentra la mayor cantidad de apigenina? En el perejil, en la camomila, en el apio y en el cuamquats, que es una especie de fruto, un fruto de raíz. Dice, ¿qué dice? Dice que la apigenina contra el cáncer, y yo lo tengo aquí anotado porque tengo mis anotaciones súper secretas que algún día vamos a enseñar nosotros como una especialidad para los médicos. Y esa apigenina ayuda contra el cáncer de hígado, contra el cáncer de riñones, contra el cáncer de colon, contra el cáncer de piel, contra el cáncer de páncreas, contra el cáncer de hueso, de hueso. Dice, no, doctor, no hay, ay, señor, ¿saben qué? Mándenlo a estudiar, vayan a estudiar, vayan y lean, 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 investíguense, abran la mente, no se queden con lo que la gente les dice, abran la mente. Observen, miren, cuando le digan a ustedes que hay un bichito largado por el mundo y que todo el mundo tiene que ponerse una vacunita, aprendan, ¿por qué me están diciendo eso? ¿Será que salió de un murciélago? Pero si los chinos vienen comiendo murciélago hace dos mil años, ¿cómo recién ahora apareció de la nada un bichito? Piensen, abran la mente, abran los ojos, observen, dense cuenta de las cosas. Like al video. Acá tengo una pregunta, por favor, yo no sé cuánto tiempo voy a durar. Me dice, Verónica Angulo, doctor, los celíacos con problemas serios de seriñimiento, ¿podemos tomar perejil? Pueden, no hay problema, no hay ningún problema, el perejil le puede ayudar para eso, ningún problema, ¿ok? Like al video. Bien, un like al video, hasta el día de mañana no se olviden, perejil para todo, hígado, aquí lo tengo anotado, hígado, riñones, colesterol, no hable del colesterol, algún día vamos a hablar sobre el colesterol y el hígado, cirrosis, producir bilis también. Bien, el otro día me llama una paciente y me dice, doctor, yo tengo problemas de, ¿cómo se llama esto? Tengo problemas de piedras en la vesícula y necesito algo que me pueda ayudar a mejorar la bilis para que haya más flujo de bilis. Es perejil, le dije yo, tome perejil y si quiere deshacer las piedras o ayudar a que su cuerpo pueda deshacer las piedras, mejor así, más elocuente, ¿verdad? Para no tener ahí un problema, dice, el Gold Matrix, utiliza el Gold Matrix, aquí está, que tiene ingredientes que justamente sirven para eso. Medicina natural, la medicina del futuro, lo demás ya quedó en el pasado. Un like al video hasta el día de mañana, un gran cariño a todos, no se olviden de dar like, no se olviden de visitar el canal de la doctora G. Velasco. Vayan y vean también los testimonios, hay testimonios en cantidad ahí en el canal. Un gran cariño a todos, un gran like, un gran abrazo y que Dios los bendiga.